Hola amigos, ¿qué tal? Waldemar Serrón hizo proselitismo en la semana de representación. El parlamentario dijo que el gobierno de Perú Libre regalará carreteras, hospitales y maquinarias. Vamos a ver todas sus declaraciones aquí en mi canal Perú. Pese a que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tuvo que archivar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que busca someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna, el congresista Waldemar Serrón Rojas aprovechó un acto oficial de entrega de maquinarias del gobierno regional de Pichanaki para hacer proselitismo a favor del cambio de constitución y del Partido Perú Libre que participa en la campaña electoral. Según Rojas, quien se encuentra en semana de representación ayer en la mañana durante su discurso, dijo Hay que dejarles unas tareas porque se tiene que modificar la constitución ya que no quieren cambiarla, ya que le tienen miedo a un referéndum. Hoy más que nunca se está promoviendo a nivel nacional, antes se promovía en Lima, acá hay una bancada de Perú Libre. Hay un gobierno que les dice que no les vamos a regalar polos, camisetas o dappers, les vamos a regalar hospitales, carreteras y pol de maquinarias como estamos viendo ahora, hasta más allá de la victoria. Para el analista político Raúl Ceballos, el parlamentario estaría cometiendo proselitismo político porque en su discurso hay favorecimiento a su partido político que en la actualidad participa en la campaña electoral. Al decir que les vamos a regalar maquinarias, carreteras y hospitales, le corresponde a la Contraloría General de la República verificar si se ha cometido algún tipo de infracción. El parlamentario no perdió la oportunidad para hacer campaña y ofrecer cosas, por lo que estaría incurriendo en proselitismo. ¿Crees que pueda recibir una sanción por esto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.